A pesar del aumento de los contagios y de que el mismo presidente Trump ha comenzado a usarla, quienes todavía se resisten a ponerse las mascarillas, desatan incidentes cada vez más violentos, como el que protagonizó una pasajera de Lyft que agredió a puñetazos a un chofer. Paula Ochoa tiene las imágenes. Con puñetazos atacó a esta pasajera, Pedro, un conductor de Lyft, porque no quiso continuar el recorrido dado que la mujer se rehusó a usar cubrebocas. Le dije en español, va, pero ella entendió con la máscara. Le dije que yo de Lyft no podía hacerlo sin la mascarilla. Aunque la compañía exige el uso de mascarillas a pasajeros y choferes, él inició el viaje, pero la mujer no dejó de insultarlo hasta que él le pidió bajarse. Fue cuando lo golpeó y se bajó, no sin antes escupir el auto. Uno nomás hace su trabajo para que haya otra persona agredirte físicamente. Gritando a todo pulmón e insultando con la voz y con las manos, son reacciones inaceptables, dice Martín, que tuvo que cerrar el negocio por la actitud de varios clientes. Pensaban que era tonto, que era estúpido, que uno, que por qué tenían que usarlo. Y es que con el repunte en varios estados, ahora se trata de salvar vidas. Si no les importa el vecino, por lo menos piensen en los ancianos, en sus padres, en sus abuelos, esas personas que están a riesgo de una infección muy seria. La multiplicación de casos positivos llevó al presidente Trump a usar una por primera vez en público, aunque al parecer el ejemplo no lo siguieron sus simpatizantes, mientras el senador Ted Cruz fue captado sin cubrebocas en un avión comercial. Su portavoz aclaró que se la removió para tomar café. Como lo han dicho reiteradamente, las autoridades de salud es esencial usar el cubrebocas, pero sobre todo usarlo bien, taparse bien la boca y la nariz, que son dos de las ventanas más vulnerables a la transmisión. En Los Ángeles, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo.